Miren esta, miren la que hago, chat, 2000 de IQ player, 2000 de IQ player, eh, eo, mirá, eh, otra noche, otra Chequeen, eh, si funciona, clipeen, eh, listo, el dice el hada, el maldi dice domino esta mist porque el pendejo de la tallada se fue Yo ya vi donde está el orbe, la entrada del orbe está justo en west, me puse las habilidades para partirle el culo al maldi Ahora lo único que tengo que hacer es ir hasta allá, por un costado sin que me vea y esperarlo en la entrega del orbe Así, estaba desplegando y me mataron justo cuando me llevaba un mate, no, no se puede, Shiger, te agarraron con la guardia baja, amigo Te agarraron con la guardia baja Sandy, lo que pasa es que ahora mismo tenés que sí o sí, eh, jugar doble capucha, amigo ¿Se imaginan que llega más rápido que yo? Otra, otra, otra noche, otra Pandi, si funciona, clipean, eh Acá me meto en el bush Me meto en el bush Si funciona Uuuh, uuuh Temazo Sí Con el que dijo que te amaba Y ahí viene ¿Qué les dije, chat? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Corre, perra, corre! Eeeh Te pintaron pajaritos en el aire No, 2000 de Q 2000 de Q player ¿Qué les dije que funcionaba chat? Había que confiar Solo había que confiar